Mérida. Niñas Jóvenes y Mujeres El Trenzatón, Yucatán, Trenzando Amor, surge en el 2016 como una iniciativa ciudadana de Mary Carmen Rezado Mota, para fomentar la solidaridad y empatía hacia personas que atraviesan por un momento difícil en sus vidas a causa del cáncer. El Espacio Cultural Carlos R. Menéndez, ubicado en la avenida Colón 18 Nº 200 de la Colonia García Gimérez será uno de los centros de acopio del cabello, y estará abierto de lunes a viernes de 10 a 15 horas. En dos ediciones se han recibido 1.100 trenzas, mismas que fueron donadas a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer con sede en la Ciudad de México. Los organizadores invitan a la sociedad en general a participar en esta noble causa. Luis Alpuche